Música 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 En Santruciclo Asi te comienza Quienes que me llamaré Camarén por siempre En Santruciclo Se va a quedar casada Vamos una cosa Los que salgan a quítanos con la mano arriba, venga. Venga, pide la mano arriba. En segundo, venga, pide la mano arriba, venga, pide la mano arriba, pide la mano arriba, pide la mano arriba, pide la mano arriba. ¿Cómo están la gente de San Francisco? ¿Cómo están la gente mexicana? ¿Es el honor de Honduras? ¿Es la semana? ¿Es la semana? A ver, vamos una cosa. ¿Cuántas artistas querían decir que no vamos a volver? ¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal!